A siete y veintidós minutos, siete y veintidós minutos, y vamos a tener la oportunidad a esta hora de conversar con la licenciada Zuki Yar, ella es abogada y activista también por los derechos humanos de los sectores con mayor vulnerabilidad, y también ha representado, ha sido la voz de los usuarios del transporte público, representaba también el caso de, bueno, lamentaba el caso de esa fortuna en Panamá, como este, de una persona que pierde la vida, producto de la violencia que viven los usuarios. Buenos días, licenciada, bienvenida a Radio Panamá. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la oportunidad, y de verdad, pues, saludos a todos, y bueno, así como lo has mencionado, lamentable todo lo que se está viviendo en materia, pues, de transporte público por parte de los usuarios, y yo creo que lo más preocupante o lo más complicado es ver cómo cada día se repite un escenario tras otro en materia de agresiones, y ver, pues, la parte nula por parte de las autoridades regentes, que son los que deben de tomar algunos correctivos, creo que es lo que más, a mí en lo personal, como profesional del derecho, pues, me puede preocupar en este sentido. ¿Quién no ha cumplido con su trabajo? La Autoridad del Tránsito, hemos visto muchos que han asistido a la Defensoría del Pueblo, pero no hay una representación que le garantice al usuario que estos conductores cumplan con la ley. Bueno, yo pienso que más que todo, aquí, ¿quién es la autoridad regente que regula, que supervisa, que condiciona, que norma, cuál es el procedimiento a seguir, cuál es, o sea, cuáles son las directrices que tienen que seguir los diferentes conductores de transporte público, es la Autoridad de Transporte Terrestre. La Defensoría del Pueblo, si bien es cierto, nosotros sabemos que como institución no tiene ese poder coercitivo, no tiene ese poder de sancionar, entra en materia de protección de derechos humanos, pero quien es el que debe, reitero, supervisar, vigilar, imponer las acciones correspondientes, es totalmente la Autoridad de Transporte Terrestre, y es quien ha obviado el ejercicio de sus funciones, permitiendo que el usuario quede en un estado no solo de indefensión, sino prácticamente en un estado de secuestro. Esa es la realidad de nuestro país, y por eso nosotros hemos sido firmemente y nos mantenemos cuestionando el accionar de un director que ni siquiera, hasta donde tengo el conocimiento, no está nombrado formalmente en el puesto, sino que es un encargado. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Y siempre haré la misma pregunta, ¿cuánto vale la vida de un usuario del transporte público en la República de Panamá? Específicamente la provincia de Panamá o este distrito de Arraiján. Solamente vale 50 centavos. Eso es lo que vale. Y no podemos permitir que se vuelva a repetir el escenario tan doloroso que hoy por hoy están viviendo los familiares del señor Domingo Rodríguez. ¿Sabes qué me preocupa? Que no es algo que se desconoce. Es una denuncia que ha reiterado el tema del cobro ilegal del pasaje, y yo no veo operativo alguno del tránsito. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Hay algún tipo de interés? ¿O es la gente del tránsito la que controla esto? Porque yo... ¿Hace cuánto ocurrió lo del señor que perdió la vida? Y todavía a estas alturas vamos por el segundo incidente registrado en cámaras, porque seguro que ha ocurrido más. Y no hay un operativo del tránsito que haga que estos señores cumplan con la ley. Ustedes ven a los inspectores de la Autoridad de Transporte Terrestre que son funcionarios. Normal, ellos tienen que cumplir su trabajo. Ellos no toman ningún tipo de decisión. Pero ustedes lo ven en las constantes, qué sé yo, retenes, ejerciendo su rol de poner boletas a los malos conductores. Pero ustedes no ven funcionarios, inspectores, supervisando, por ejemplo, todo el desenvolvimiento que hay en la Terminal de Transporte Terrestre. ¿Dónde acude el usuario? Que fue donde ocurrió el lamentable suceso. ¿Dónde acude el usuario cuando se da un tipo de situaciones como esta? Y aquí es donde yo me pregunto, ¿qué es lo que verdaderamente ocurre dentro de la institución que no ha entrado a jugar su rol? ¿A quién verdaderamente responde? ¿Cuál es verdaderamente su prioridad o su interés? Porque está evidenciado que no es la protección del usuario. Yo me he encontrado con personas que han asistido a la institución a poner las respectivas denuncias contra los malos transportistas porque quiero aclarar, hay conductores que son buenos conductores, que son respetuosos, lastimosamente no es la mayoría. Y conozco usuarios que han ido a poner la denuncia, que han ejercido ese derecho ciudadano que tienen sin que pase absolutamente nada. Nada dentro de la institución. En el tema del aumento de las tarifas ha sido una decisión unilateral por parte de los transportistas. No ha habido, la norma establece cuál es el procedimiento de rigor a seguir para poder aumentar las tarifas. Y en este sentido, quien tiene que velar por eso es la ATT. Sin embargo, nosotros tenemos hoy por hoy tarifas que cobran, inclusive después de cierta hora el pasaje no es el mismo. Y la autoridad tiene conocimiento de esa situación. Entonces, nosotros nos debemos de preguntar qué verdaderamente es lo que le impide accionar. ¿Por qué no toman los correctivos necesarios? Sin mencionar el poder que se tiene desde la Asamblea para poder empezar a legislar en materia de protección al usuario del transporte público, que tampoco se está haciendo y no hay un pronunciamiento. Entonces, sencillamente, no les interesa. Esa es la realidad. Pero, ¿qué hacer? ¿Conocemos nosotros los usuarios nuestros derechos? ¿O simplemente los conocemos, pero no tenemos quien los vigile o los salvaguarde? Mire, yo creo que el usuario verdaderamente, como muchos derechos que tenemos nosotros los panameños y que se desconocen porque, seamos realistas, en materia de derechos ciudadanos hay una falta de docencia. Esa es una realidad. Aquí podemos conocer cuáles son los derechos que tenemos, los que somos abogados, los que estamos el día a día viendo este tipo de situaciones, ustedes que estudian, que investigan, para poder tener programas como este, pero el común del panameño no los conoce. Entonces, como no los conoce, le es difícil accionar. Eso por un lado. Por el otro, es importante que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo no maneja, tiene un rol participativo en materia de la Junta Directiva en donde debe existir una representación de los usuarios. Hoy por hoy, por razones que tal vez trámites burocráticos, por llamarlo de alguna manera, no existe verdaderamente esa figura o una figura que verdaderamente responda a la protección del usuario, a los intereses del usuario. Entonces, los usuarios del transporte público, la realidad es que están secuestrados. Están secuestrados, están aterrorizados, tienen miedo de ejercer o levantar la voz por sus derechos porque tienen miedo que les arrebaten la vida. Y esa es la realidad. Hoy por hoy, el usuario está totalmente secuestrado sin que absolutamente nadie lo defienda. Y coincido con usted, por 50 centavos. Entonces, muchas veces uno piensa, hombre, yo no me voy a pelear por este tipo por un peso, pero decía mi colega Gisela Arevalo ayer, pero es que a veces eso es lo único que uno tiene. O sea, uno no sabe. Uno cree, uno que trabaja y de repente 50 centavos no le parece mucho, pero hay gente que sí, que sí representa bastante 50 centavos. Así que si lo vemos, que si el pasaje es un peso y te cobran un dólar, literalmente es tu pasaje de ida y vuelta. Entonces, si le das el dólar, no tienes manera de regresar. Entonces, no hay empatía tampoco con el usuario porque usualmente uno comete el error y digo cometemos el error porque uno dice yo tengo derecho a no pagarle esos 50 centavos, pero uno va a pelear por este tipo por los 50 centavos. Uno dice, para mí este tema es un perrón, es un piedrero, pero no. Entonces, caemos en ese juego, ¿no? Y no solo eso, mira, después de cierta hora, ¿qué pasa? No, la tarifa cambia. Principalmente, principalmente, en sectores del distrito de Arrejamburunga, Vizcalegre, Vacamonte, la tarifa cambia y la autoridad de transporte terrestre lo sabe, que quedan cobrando lo que ellos quieren. Eso no es un secreto, ellos lo saben. Entonces, ¿qué hace el usuario? Yo quiero llegar a mi casa y ahora le añades el componente es que si le digo algo es capaz que me golpee, yo quiero ver crecer a mis hijos, entonces el usuario termina pagando lo único que tiene. Como bien lo acabas de mencionar, de repente, esa persona solo tiene eso y yo puedo entender, por eso es que tiene que jugar su rol a autoridad. Yo puedo entender, ellos dicen, bueno, es que subió el diésel que está subsidiado, bueno, es que las piezas son caras, perfecto, esa parte yo la puedo entender, pero tú no puedes decidir sin que se cumpla el procedimiento de rigor, uno, dos, y el aumento que tiene el usuario per se, canasta básica, luz, pago de, qué sé yo, agua, todo, todo lo que tiene que cubrir, también el usuario que es un humilde trabajador o trabajadora, entonces, el aumento que tiene que cubrir el usuario, ¿quién lo cubre? O sea, ¿quién lo protege? Entonces, no puede seguir siendo una decisión unilateral y es lastimoso que las instituciones no jueguen el rol que les corresponde, no podemos seguir teniendo un país que maneje instituciones en donde deben de haber, son temas tan vulnerables, de tanta relevancia e importancia, la lidericen funcionarios que no están comprometidos con el rol que están jugando, yo creo que eso tiene que cambiar en la República de Panamá. A eso iba, ¿en qué país estamos? Porque inclusive la ley establece la forma de que los transportistas aumenten el pasaje, pero no utilizan esta forma y el tránsito es permisible con situaciones como la que usted establece, la conoce, pero yo no veo un operativo para garantizar la vida del usuario aquí, los operativos son por exceso de velocidad, giri indebido, que claro, la ley es clara, la norma está ahí y hay que sancionar, pero no vemos ese resguardo al que no tiene carro, al que anda a pie. Que son muchos y tal vez, tal vez tú tengas carro, yo tengo carro, pero hay una realidad, yo soy mamá, mi hijo no tiene carro, mi hijo usa la terminal de transporte terrestre, yo tengo mi mamá, mi mamá usa la terminal de transporte terrestre y lo que está ocurriendo, lo que le ocurrió al señor Domingo que perdió la vida, al señor que fue agredido, nos puede pasar a cualquiera, a cualquiera le puede suceder, entonces, es la pregunta reiterada que hago, ¿qué estamos esperando? Que la concesionaria o la piquera haya decidido tomar, suspenderlo o sacarlo y dónde está la ATT, dice que están investigando, ¿por qué hasta a esta hora no han suspendido la licencia? Porque es que se puede trasladar, este último conductor se puede ir a seguir manejando en otra piquera. Sí, exacto, eso lo hablábamos ayer, o sea, lo sacaron de la concesionaria pero él puede, tiene su licencia profesional, puede manejar cualquier tipo de transporte público y tiene que ya darse una sanción ejemplar para que ellos entiendan de que no se puede acabar con la vida de alguien por 50 centavos, no lo vale. Así es, mira, más allá de eso, ¿cuál es el protocolo que existe para que una persona que quiera ser conductor de bus, de transporte público, se le otorgue esa licencia? ¿Cuáles son los requisitos que hay? ¿Quién le da seguimiento? ¿Quién les hacen exámenes psicológicos para ver cuál es la condición de la persona? Porque tenemos que entender que quien es transportista, quien maneja un bus de transporte público, estamos hablando de vidas, está manejando vidas, eso no es una cuota más porque es que tengo que cumplir con mi tarifa y tengo que pagar mi, no, estamos hablando de que transporta vidas, entonces, ¿cuál es el protocolo? ¿cuál es el seguimiento o qué decisión? ¿cuál es el perfil que debe reunir una persona que es secretario o pavo, como se le conoce? ¿Quién regula esa condición? ¿Quién establece las reglas? Entonces, no estamos viendo que la problemática es más grave, el problema del transporte público es una problemática que viene de años, miremos un poquito hacia atrás, cuántas personas han sido usuarios asesinados por el mal manejo, los accidentes, las regatas y hoy, en pleno 2022, no tenemos correctivos en ese sentido. Quería aprovechar, licenciada Azuquillar, hablar con usted hoy, como usted es activista por los derechos humanos, sé que la habíamos invitado para el tema del transporte público pero hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y queremos aprovechar esta oportunidad que tenemos para conversar con usted en qué escenario nos encontramos como país en este tema. Mire, yo, de verdad que a mí me da mucha tristeza porque siempre diré lo mismo, no se trata de un solo día, las marchas son buenas pero las marchas no llevan los cambios verdaderamente reales y profundos que necesitamos. 18 es el número de mujeres que han sido asesinadas en la República de Panamá hoy, este año aproximadamente 272 en los últimos años y miremos, echemos un vistazo a la forma como las mujeres han sido asesinadas y quiero decir con mucho respeto mi discurso es humano entendiendo y respetando la condición de importancia que tienen ambos, hombre y mujer son importantes para la sociedad pero a nivel de violencia y agresiones la mujer siempre es más vulnerable. es doloroso el último caso de la joven de 17 años en Chiriquí que fue abusada sexualmente y después fue asesinada de manera brutal es lamentable el caso de Helen Castillo que fue asesinada a machetazos por su pareja y que hace poco tuvimos el juicio oral el caso de Karen Velásquez y así pudiera hablar de todas las mujeres que en la República de Panamá han sido asesinadas de forma tan cruel con tanta hazaña ¿cómo estamos como país ignorando la problemática que verdaderamente tenemos? y yo puedo entender que nos preocupan a mí me preocupa la corrupción a mí me preocupa el tema educativo a mí me preocupa el sector transporte sin embargo las estadísticas en materia del delito de mayor incidencia en la República de Panamá es el delito de violencia doméstica sin mencionar todas las menores de edad niñas que están siendo abusadas sexualmente niñas de 5 años que son abusadas sexualmente y que parece que vivimos en un país en donde no se habla ni de prevención y no se ejecutan verdaderamente políticas públicas que busquen salvaguardar y proteger la vida de la mujer si a mí me preguntan ¿cómo estamos como país? mal y mal porque no estamos reconociendo la problemática de verdad que es inaceptable que ni siquiera hayamos podido entrar a debatir el presupuesto sobre el tema de los brazaletes electrónicos que es algo por lo que vengo levantando mi voz hace mucho tiempo y teníamos la oportunidad y la hemos dejado pasar entonces si me preguntan ¿cómo estamos? estamos mal no bastan las caminatas de un solo día no bastan los pronunciamientos televisivos tenemos que trabajar verdaderamente en protección y en prevención sobre todo tipo de violencia contra la mujer la niña y la adolescente sabe que me llama la atención y comentábamos lo que está ocurriendo en Chiriquí y eso no nos debe llevar a atacar este tema de manera puntual en algunos elementos porque lo que está ocurriendo en Chiriquí ya resulta inusual se están dando muchos casos en esta provincia yo creo que toca voltear la mirada y establecer una política para tratar de frenar en este caso o sea ya algo está ocurriendo en ese sector del país porque es muy frecuente no es que lo demás no importe ni que es inusual pero ya hay una constancia hay unos números que deben despertar las alarmas de nuestras autoridades así es ¿dónde eran la mayoría de las desaparecidas? que olvidamos el tema y olvidamos el tema porque aquí desafortunadamente una persona de alta jerarquía dijo que quienes desaparecían eran porque estaban con sus novios pero resulta que nos encontramos con el caso de Astrid Tugri que fue violentada y asesinada y olvidamos el caso de las desaparecidas olvidamos el caso de por ejemplo la mayoría de las mujeres que fueron asesinadas en Chiriquí en la provincia de Chiriquí y que como bien mencionas es una constante y por eso digo que como país estamos mal porque no hemos entendido que hay una problemática real que las mujeres en la provincia de Chiriquí mayormente están siendo vulneradas están siendo asesinadas de forma cruel y el ministerio público ejecuta su trabajo y esa parte yo la puedo entender pero ¿qué más estamos haciendo los demás? la normativa que establece o reguló la figura del femicidio le da responsabilidades a cada institución yo me pregunto ¿qué están haciendo las autoridades locales en la provincia de Chiriquí? porque ellos tienen obligaciones a nivel del ministerio de educación ¿qué están haciendo en la provincia de Chiriquí en materia de prevención y protección? yo tengo la respuesta absolutamente nada porque el problema está invisibilizado porque es la mujer la que no sabe escoger pareja entonces como tenemos ese tipo de planteamientos lastimosamente no estamos trabajando en materia de prevención y protección y lo que tú acabas de mencionar es preocupante es alarmante todo lo que está ocurriendo en la provincia de Chiriquí sin desmeritar los casos que tenemos en las demás provincias de la República de Panamá en resumen tenemos una problemática real que no la van a resolver marchas que hoy es un día para honrar a las mujeres que han sido asesinadas en la República de Panamá pero por lo cual tenemos que luchar durante los 365 días en materia de prevención y protección real claro y si si enfocarnos no me preocupa un poco el tema que usted habla de presupuesto gastamos dinero en otras cosas pero preferimos quitar la mirada de este tema no invertir en los brazaletes yo creo que a mala se logró lo del gas pimienta pero no no hay mucho no hay mucho se invierte en otras cosas en planilla pero no en protección ni en prevención a mí me gustaría saber y digo yo puedo entender que bueno vamos a hacer tal cosa vamos a implementar esto siempre fue una crítica de darle gas pimienta a las víctimas ¿por qué? y vamos a ponerlo en un caso real crudo y duro ustedes se imaginan a Karen Velásquez que fue quemada dentro de un taxi o se imaginan a Helen Castillo a que su agresor y perdónenme porque es que necesito que se vea el escenario a Helen Castillo que fue asesinada a machetazos y que una de las cosas que su pareja hizo con tanta hazaña fue eliminarle la parte de su mano con un gas pimienta yo no para mí esa no era una medida de protección o de prevención para mí estábamos trasladando la responsabilidad de protección a la víctima cuando el Estado tiene una responsabilidad fundamental entonces ahora nos encontramos en un escenario en donde teníamos la oportunidad que había sido negada anteriormente porque yo vengo levantando mi voz y exigiendo la implementación del presupuesto de los brazaletes no de ahora vengo años en esto y cuando ahorita tenemos la oportunidad de establecer esos mecanismos de control de prevención porque las medidas de protección resultaron ser ilusorias e ineficaces decimos no podemos discutir el presupuesto pero si tenemos presupuesto para otras cosas entonces no hay prioridades ¿cuánto vale la vida de una mujer en la República de Paramá? ¿cuánto? Zuki Yar abogada activista por los derechos humanos de los sectores con mayor vulnerabilidad conversaba con nosotros esta mañana muchas gracias licenciada por el aporte que nos ha hecho gracias a ustedes feliz día gracias a ustedes gracias a ustedes